RadioShack te da la bienvenida a tu nuevo hogar inteligente. Conecta tu casa con lo último en innovación y tecnología. Y deja que tu casa te asista de forma inteligente. Controla todo con solo tu voz o desde tu smartphone. Ahora tu casa te ayuda a vigilar y cuidar lo que más quieres. Controla quien entra y sale con acceso remoto. Te advierte si hay humo o movimiento. Y si detecta peligro, activa la alarma. Ilumina tus espacios con diferentes ambientes mientras ahorra energía. Y por supuesto, encender tu diversión. Ahora todo esto y más es posible con RadioShack. Bienvenido a tu nuevo hogar inteligente. RadioShack, innovando tecnología.